Este 21 de junio se convirtió en un viernes negro para los cuatro funcionarios de gobierno que forman parte del círculo de confianza del régimen de Ortega, pues la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos los ha incluido en su lista de sancionados. La oficina informó que la acción de hoy está dirigida a los funcionarios de gobierno nicaragüense que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales, promulgan leyes represivas, silencian a los medios de comunicación y niegan atención médica al pueblo nicaragüense. Está para mí la figura más enigmática para la lista que es el general en retiro Mujica, que yo sé que después de salir del ejército quedó a cargo de INE y ahora está como ministro del MTI, de Obras Públicas, como le digo yo. Bueno, ahí habría que pensar un poco más sobre el mensaje que le pretenden mandar los Estados Unidos o al MTI, al INE, pues, o a lo mejor al ejército de Nicaragua. Pero eso para mí es el nombramiento tal vez más enigmático de todos. Lo importante para mí de esto, y este es un punto que hay que subrayar, es que estas sanciones no castigan a todo el pueblo de Nicaragua, y esa es una gran inquietud que había en Washington, que fueran vistas como acciones que eran teledirigidas para personas que de alguna manera o otra eran parte del problema de Nicaragua y no parte de la solución al problema, sin afectar a la población de Nicaragua. Con estas sanciones, ya son 11 los funcionarios del gobierno de Ortega que son castigados por Estados Unidos con sanciones económicas. La Unión Europea también ha advertido que podría aplicar este tipo de presión si Ortega no muestra voluntad de poner fin a la crisis política. Yo creo que la pelota está en la cancha del Carmen. Ahora, vos me preguntaste de sanciones de otros países. Quiero decirte que salió un informe contundente, muy duro, de Human Rights Watch el miércoles, en donde una de las recomendaciones de Human Rights Watch, que es una ONG de mucho prestigio para cuestiones de derechos humanos, es que otros actores se sumasen a las acciones norteamericanas y específicamente instaron a la Unión Europea, no al Parlamento Europeo, sino que a la Unión Europea y a los gobiernos individuales de Europa a sumarse a las acciones de Estados Unidos en contra del gobierno. El pasado jueves, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, solicitó apoyo a Canadá para lograr el retorno de la democracia en Nicaragua. Pompeo también debe presentar un informe evaluativo sobre la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, tras haberse cumplido los 180 días de la aprobación de la NICAAT. Cualquíria Chavarría, Voz TV.